Este, soy la persona que te acaba de mandarle la historia. Uy, no hombre, te pasaste, Erika. Qué buena historia, eh. Fíjate que he tratado de contarla en diferentes, pues, canales de cosas de terror, pero la verdad nunca he logrado hacerlo. Pero, este, como ya estamos fuera de todo eso ahorita, me gustaría compartirlo y la verdad para que, pues, la gente también tenga un poco de cuidado con las, con las cosas, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que tan grave es, ¿verdad? Oye, siento que viviste unos años muy feos en esa casa, ¿no? Sí, de hecho, sí vivimos unas cosas demasiado feas, este, pues, eso definitivamente terminó hace cinco años, que fue cuando demolieron la casa y falleció mi hermano al mismo tiempo, este. Lamento mucho lo de la pérdida de tu hermana. Ah, sí, este, de hecho también fue algo súper inexplicable porque, porque mi hermano era una persona vegetariana, súper saludable y de repente dejó la casa y se enfermó así súper grave y no encontraban el motivo y no encontraban el motivo, entonces, este, pues, terminó siendo gastroenteritis al final de, de todo, terminó, pues, en muy, muy mal estado, ¿verdad? Pero fue, bueno, más que nada yo lo sentí muy ligado a esta casa, ¿no? Porque, ok, vamos, si quieres, si quieres, vamos, vamos desde el principio, ¿dónde está esta casa? Sí. ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? Ay, hasta me hace temblar de recordar la historia, de verdad, fue algo así bien traumático. Está en Tijuana. Ok. En Tijuana, California, está en la calle Tanque, allá ahorita está construido otras, otras casas. En realidad, nunca me ha gustado llegar a preguntar si algo pasó o algo porque es como revivir todo lo que pasó, a pesar de que ya no es la misma casa, ¿verdad? La calle es calle del Tanque. Pero, calle del Tanque. Ok. Número, no sé si te debo decir el número. No, 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 no me lo digas, no me lo digas, este, bueno. Bueno, calle del Tanque en Tijuana para ubicarnos, ¿verdad? Sí. Ok. Este, mira, yo llego a esta casa a los cinco años porque nosotros vivíamos en Tecate, este, en Tecate, Baja California, y mi abuela tenía una casa en Tijuana que estaba deshabitada y empezaban a meterse a robar que las tuerías y todo eso, entonces nos dijo que nos fuéramos a vivir para allá, ¿no? Para mis papás fue, pues, muy buena oportunidad de progresar y nos vinimos a Tijuana, llegamos, empezamos la mudanza y desde el primer día, este, empezaron las cosas paranormales, cuando, cuando llegamos a la casa empezamos a bajar cosas y yo me acuerdo claramente, a pesar de que tenía cinco años, que fui a, fui al patio trasero con mi papá a dejar unas cosas y había una ventana grandísima de, de, el tamaño de la pared, de toda la pared de la sala, entonces, de repente volteamos y estaban dos niños parados mirándonos fijamente y mi papá, pues, pensó que eran vecinos o algo y les dijo que sí que estaban haciendo y no contestaron, se fueron corriendo, ya nunca los volvimos a encontrar, de hecho, preguntamos a los vecinos y nadie conocía a ningún niño, de, parecido, pues. Este, pues, siguieron pasando los años, de hecho, esta casa tenía un sótano, de donde salían todos los, pues, los entes, ¿verdad? Porque en el sótano estaba completamente oscuro, había electricidad, pero casi no, estaba tan oscuro que casi no se notaba la luz, pero había cajas de libros guardados ahí muy extraños y, pues, los sacaron, empezaron a pasar cosas diferentes, o sea, desde que llegamos, fue lo que te comento, como el perro, salía un perro en las noches del sótano, parecía un perro rottweiler y caminaba por toda la casa, incluso si abríamos las puertas de los cuartos nos gruñía y nos asustaba y cerrábamos las puertas, pero esto no lo miraban, al perro no lo miraban mis papás, solo yo y mi hermano, entonces, después, como a los ocho años, estábamos, dormíamos yo y mi hermano en el mismo cuarto, mi hermano era dos años mayor que yo, y estábamos acostados y de repente me dijo mi hermano que volteara hacia, en medio del cuarto y estaba una niña parada, entonces la niña se nos quedó mirando, pero era una niña diferente, en cuanto la miramos empezamos a sentir muchísimo miedo los dos y ella empezó a hablar, a murmurar cosas y entre todo lo que le entendimos, bueno, lo poco que le entendimos, fue la frase, ahora yo, nunca comprendimos por qué ni nada, ¿verdad? Total que duramos como tres años asustados por esto y no dormíamos en nuestro cuarto, dormíamos en la sala, en todos lados, pero gracias a eso también empezamos a ver diferentes cosas, había una puerta principal y la puerta trasera y atravesaba toda la casa un pasillo y en las noches mirábamos pasar un señor como fumando y caminaba sobre toda la casa y regresaba y de repente desaparecía, de hecho platicamos con una tía que vivió antes ahí y comentaba que ella a veces pensaba que era su esposo que había llegado de trabajar ya muy noche y cuando lo buscaba pues no estaba nadie. Después, la niña fue la más presente en toda la historia porque duró prácticamente todos los 20 años que vivimos ahí. ¿Es cierto que alguien se acostumbra cuando hay espíritus en la casa? ¿Te acostumbras a eso o no? ¿No es cierto? Claro que te acostumbras y te acostumbras mucho, de hecho nosotros vivíamos como ya en expectativas y como esperando que ya pasaran las cosas porque era algo de diario, de diario todos los días nos pasaban cosas, incluso estos entes de repente llegaban unos que no se podían ver pero hacían cosas malas, incluso hasta ahorcar a mascotas de nosotros y nosotros estábamos mirando y de repente los empezaban a ahorcar y no mirábamos qué era pero solo se miraba como que aplastaban a los animales, ¿no? Hacíamos reuniones y de repente me decían, oye tu hermanita ¿por qué se fue para el sótano? Yo no tengo hermanitas y salían todos corriendo porque lamentaban súper claro que estaba ahí, súper así, directo que estaba sobre toda la casa caminando. También en las noches en la sala también como que algo a veces nos llamaba pues como si algo nos despertara y nos atrajera hacia la sala y mirábamos ahí sentado a un señor, un señor afroamericano muy delgado con ropa blanca y un palo en la mano muy alto. Ese señor nunca nos hizo nada malo, solo nos miraba y ya pues no hacía nada malo. Después, o sea, todas estas cosas fueron pasando como por etapas, pero la única que siempre estaba era la niña que se llamaba Andrea. Después supimos que era su nombre porque la hermanita pequeña de una amiga mía pues platicó con la niña y eso le dijo que se llamaba Andrea y que se había muerto. Ok, entonces después de ya muchos años de estar con lo de la niña, una noche hicimos una fiesta, se quedaron varias personas a dormir y esa noche fue algo súper raro porque hubo un apagón en Tijuana, estuvo casi todo el 100% de la ciudad sin luz y teníamos un amigo que era muy... como que él sí notaba todo esto, ¿no? como que percibía todos los fantasmas y esas cosas y nos cuenta que una noche despertó y la niña estaba enfrente de él y él le dio mucho miedo, se salió corriendo y se fue corriendo hasta su casa que vivía pues unas 10 cuadras más o menos y decía que mientras él corría la niña iba atrás de él. Entonces ya pasó esa noche, como a los tres días fallece el papá de mi amigo y me dice como a dos días después, me dijo necesito hablar contigo, ¿no? Y ya yo le contesté y me dijo, anoche soñé a mi papá, me dijo y me dijo que no te preocupes que la niña, que Andrea se fue con él. Entonces fue algo como pues impresionante porque de hecho al papá de él no le gustaba hablar de este tipo de cosas ni nada por el estilo y nunca le había comentado sobre la niña. Después de eso la niña desapareció, pues ya no la volvimos a ver. Incluso teníamos fotos de ella que a veces en algunas fotos salía pero después las fotos desaparecían. Y luego, pues siguieron pasando muchas cosas después de lo de la niña pues ya yo ya estuve más grande, tuve a mis hijos. Cuando mi hijo empezó a hablar, que era como al año y medio yo creo, dos años me decía que si quién eran los niños que estaban en el sótano y entonces yo le decía pues que no había ningunos niños. Incluso cuando lo estaba bañando me decía, mamá, los niños también se quieren bañar, están atrás de ti. Y pues me sacaba un poco de onda, pero pues como te digo, sí se acostumbra uno a vivir con este tipo de cosas y yo pues estaba súper acostumbrada, ¿no? Y ya después, este, una noche me comentó mi hijo que los niños que estaban en el sótano estaban muertos y que querían que yo fuera su mamá. Entonces, dije, ok, en fin de cuentas son espíritus de niños, ¿verdad? Entonces yo en mi mente les dije, ok, si quiero ser su mamá, pero tranquilos porque pueden asustar a mis hijos y pues no está bien, ¿no? Entonces pasa eso, esa noche me voy hacia mi cuarto, dejo a mis hijos en su cama y todo y fui a la cocina a preparar un biberón y de repente se va la luz de la casa, de la mitad de la casa este, hacia mi cuarto, se fue toda la luz se cierra la puerta de mi cuarto, súper fuerte y empiezan a gritar mis hijos como locos y yo no podía entrar al cuarto entonces estaba toda desesperada y se fue la luz completamente y yo fue como más mi, más mi coraje que mi miedo de decir, de pensar, siempre me has atacado a mí pero con mis hijos no, ¿verdad? Entonces empecé a gritar y a golpear la puerta y cuando se abrió la puerta mis hijos estaban con una cara de terror que ni siquiera te puedo explicar estaban pegados al piso mirando hacia el techo con lágrimas, gritando histéricos y yo dije, no, esto no lo están respetando pues me están respetando a mis hijos yo puedo vivir con ellos, pero no mis hijos y me salí me salí de la casa porque en realidad había temporadas que a veces sí pensábamos que nos íbamos a quedar locos la verdad de tantísimas cosas que pasaban una de las cosas más fuertes que pasó en la casa fue un espíritu o un ente no sé qué era o un demonio, no sé, la verdad que sería a veces se metía en el cuerpo de mi papá en las noches ay, esta parte se me hace muy fuerte de contarla pero es algo que pues vivimos en esa casa, ¿no? de hecho se te escucha en la voz que que al momento de recordar pues tienen miedo estoy temblando te entiendo perfectamente porque no sé, como que desde que falleció mi hermano traté de bloquear esa parte de mi vida pero pues es realmente casi la mayoría de mi vida, ¿no? y sí me pone muy, muy, muy nerviosa pero te digo, a veces este se metía en el espíritu ese de mi papá y era completamente otra persona y él pues siempre había tenido armas porque le gustaba cazar porque tenía un rancho todo esto y tenía pues cuchillos o alguna pistola ahí en casa pero pues por protección supuestamente y las noches que este ente se se presentaba mi papá sacaba el arma y ay no y todos teníamos que escondernos porque porque esa cosa que realmente nos quería matar si sabes cómo una noche se paró en medio de la sala y dijo tengo cuatro balas para una para cada uno dijo y esta noche no van a salir de aquí y yo sabía que no era mi papá porque se le miraba se miraba su voz se miraban sus ojos déjame ver si entendí este tu papá estaba poseído en ese momento si y y al estar él poseído obviamente no era él quería dañarlos a ustedes si y dañarse él mismo ay jole éramos yo mi hermano mi mamá y él yo entiendo por qué te pones así si si fue algo de verdad muy 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 fuerte entonces esa noche pues teníamos que escondernos donde podíamos donde donde de verdad no nos pudiera encontrar incluso salíamos a veces tratábamos de salir y estaban las puertas cerradas inexplicablemente porque no tenían llave no tenían candado pero no podíamos salir de verdad no podíamos salir entonces no sé siempre yo pienso que era la fe tan grande de mi mamá de que Dios nos protegía o el creador o alguien que que no nos pasaba nada terminaba la noche y mi mi mamá era la que se acercaba a mi papá y le comenzaba a hablar y le decía que que no era él que se pusiera tranquilo que se acostara él lo metía ella lo metía al cuarto y cerraba la puerta y decía aquí nos vamos a estar y si escuchamos más ruidos hablamos a la policía o nos vamos corriendo al día siguiente mi papá no recordaba nada hasta se sorprendía de que porque estaban sus cuchillos y sus cosas fuera del lugar donde van porque pues tenían un lugar seguro ¿no? que fuerte entonces este pues mi papá no tenía problemas con drogas ni alcohol ni cosas por el estilo como para que dijera si normal normal así no si tomaba pero como socialmente pues no era de emborracharse o problemas de alcoholismo o algo no entonces pasaron pasó más tiempo y mi mamá dijo saben que necesitamos alejarnos de tu papá alejarnos de la casa porque cierta parte de la casa decía como que fuéramos como que fuéramos adictos a estar en esa casa o sea tratábamos de cambiarnos de casa y era como necesidad de estar en esa casa ¿no? pues pasaron muchos años digo yo me salí cuando a mis hijos les pasó esto después mi papá decidió salirse porque ya se habían separado mis papás mi mamá ya no vivía con él y mi papá decidió salirse de la casa el último el último que salió de esa casa fue mi hermano y su pareja este se fueron a vivir cerca de otro departamento pero desde que llegaron se salieron de la casa empezó a enfermarse mi hermano y no mejoró para nada mejoró y como te digo no le encontraron una razón de la enfermedad estaba perdiendo mucha sangre y no entendían por qué o cómo y de repente enferma la pareja de mi hermano también este se lo llevaron a él a Hermosillo porque él era de allá y hace cuenta que una noche pues fallece mi hermano en el hospital general de aquí de Tijuana y yo la verdad me sentía así como perdida como que no no encontraba un sentido de nada y lo único que pensé es en ir a estacionarme afuera de esa casa porque pues no sé para recordar un poco no sé todos los sentimientos de en ese momento estaban revueltos y solo pude irme a estacionar ahí y fue cuando me di cuenta que estaba la casa demolida y le pregunté a los vecinos que sí que había pasado y me dijeron que la casa la habían vendido y la habían demolido porque iban a construir y me comentaron la hora del que empezaron a demoler y Dios la casualidad que fue el mismo día del fallecimiento de mi hermano pero esta historia no terminó ahí haz de cuenta que yo después de eso pues tuve que hacerme cargo de las cosas de mi hermano de su departamento porque de hecho la pareja de mi hermano también falleció y este me tocó ir a limpiar tu departamento desalojarlo todo esto y cuando me estaban ayudando las personas a sacar las personas de la mudanza me estaban ayudando a sacar los muebles de repente un señor se fue se fue corriendo se salió corriendo y ya no supimos que onda y después al rato me dice el señor ¿sabe qué? nos tenemos que ir porque algo está pasando aquí nosotros no queremos problemas nos dijo nosotros no queremos tener consecuencias dijo y le dije yo ¿pero de qué? pues es que vimos algo muy raro en este departamento y la verdad no podemos se fueron los señores se quedaron cosas de mi hermano ahí todavía y pues yo me fui me fui ese día y en la noche mi mamá me dijo que quería sacar algo de la casa de mi hermano del departamento de mi hermano no recuerdo qué era pero tuve que subir yo sola al departamento cuando entré este me di cuenta que no había luz en el departamento y dije esto no no está bien me fui hacia donde estaba lo que ocupaba mi mamá y de repente empecé a sentir como que alguien caminaba atrás de mí pero no era una persona normal era como como si estuviera caminando un toro o un animal muy grande atrás de mí entonces me quedé como en shock o pasmada no sé cómo me quedé y de repente empezó a respirar atrás de mí yo la verdad no soy miedosa la verdad solté las cosas y me salí corriendo porque sabía que no estaba tratando con algún fantasma un espíritu una persona muerta o algo por el estilo ese no era entonces yo me comuniqué con una amiga que tiene pues conocimientos de cosas así como para hacer limpias y todo eso claro me dijo tienes que llevar opal y varias cosas ¿no? y ya fui yo al departamento empecé a quemar esto y se empezó a sentir el ambiente súper pesado este después se empezó a sentir súper pesado y de repente entró un aire súper fuerte al departamento y yo la verdad pensé que ese aire era como como que ya se había salido lo malo y ya estaba todo las energías fuera de lugar si había algo que ataba mi hermano ahí yo no lo quería no quería que siguiera pues ¿verdad? entonces ya me fui yo a mi casa y cuando yo me sentía súper cansada así como si hubiera hecho miles de horas de ejercicio y cuando llegué a mi casa y me metí a bañar me di cuenta que en las piernas tenía mordidas como de un caballo no hombre tenía tres mordidas como de un caballo así eran unos dientes grandotes una quijada grandota y pues después después de eso yo traté de conseguir ayuda pues de de ver a alguien que me pudiera ayudar con eso a decirme qué era o qué tenía que hacer yo entonces me dijeron que esta cosa no se había ido conmigo y que no no era pues un espíritu normal que era algo más y que había sido algo muy fuerte que de hecho había sido lo que mi hermano se llevó de esa casa que lo enfermó y que lo llevó a la muerte entonces después de eso yo o sea te puedo contar muchísimas historias de de todos estos entes pero pues principalmente la casa no la la que tenía todo esto y ya la verdad ya no como te digo no he querido acercarme a las personas que viven ahí pues no sé para no preocuparlas o algo o igual como me dijeron esas cosas ya se había ido era parte de la casa pero ya ya no está híjole que fuerte que fuerte lo que viviste ahí este te agradezco que marques y que lo platiques quiero pensar que a lo mejor es algún tipo de desahogo para ti también esto el platicarlo el que te escuchemos yo si tengo varias preguntas sobre lo de la lo de la casa entonces tu hermano obviamente se llevó algo de la casa hacia su departamento ¿no? sí ese algo es lo que crees tú que pues terminó acabando con la vida de él ¿no? sí de hecho pues como te digo una amiga este que se dedica a este tipo de cosas espirituales me dijo que que sí que esa era la razón de la que se había enfermado mi hermano porque pues él era una persona muy sana y su enfermedad fue algo pues inexplicable sí ¿tú cómo estás después de esto? ¿te llegó a pasar algo o ya no? después de que sales pues mira después de todo esto yo estuve pues mucho tiempo en depresión en shock en un estado de pues no sé de de que yo no comprendía yo no podía asimilar todo lo que habíamos pasado pero pues gracias a terapia gracias a tanatólogos este un montón de cosas este he podido pues estar bien siempre he tenido fíjate siempre he tenido la sensibilidad de de ver y escuchar cosas en todos lados esto pues es como hereditario la 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 mamá de mi abuela era la que podía o sea tener contacto con espíritus directo así como si estuviera hablando con una persona ajá y cierta parte pues pues dicen que fue heredada que nos fue heredada a mi hermano y a mí mi hermano escuchaba las cosas y yo las miraba y pues después de todo esto de la muerte de mi hermano yo bloqueé mucho tiempo este esto que me pasa verdad pero al fin de cuentas me siguen todavía me siguen todavía estoy cuando dices te siguen son los mismos seres de la casa o son diferentes no 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 son diferentes yo pienso que lo que pasó en la casa fue pues ese espíritu o no sé la verdad pero como que ya demoliendo la casa y se llegó a mi hermano y se acabó pero después de todo eso yo he seguido teniendo muchas experiencias paranormales con diferentes cosas y todo o sea pero ya no tan fuerte es algo si no ya no tan fuerte es como esto ya es para mí ya lo que pasa ahorita es súper light y es como quien dice para mí lo difícil ya ya pasó tu papá como sigue mi papá pues sigue bien está bien de hecho él pues se cansó de todas estas cosas y se fue a vivir a su rancho porque pues porque no no sé no le gustaba recordar todas estas cosas porque realmente toda pues mi infancia y todo el tiempo que vimos ahí fue siempre estar con el mismo tema de ahora que te pasó y que tienes y que está pasando o o estar previniéndonos de cosas porque incluso como te digo nos jalaban el cabello no esto que dices de lo de tu papá con el arma está impresionante digo si de hecho esa parte yo nunca esa parte realmente yo nunca se la había contado a nadie solo mi mamá y mi hermano la sabían pero pues o sea yo estoy súper segura que si era como una posesión o algo porque pues porque se notaba el cambio de voz cambio de su sus acciones también cambiaban híjole pues y a veces me hace complicado platicarlo porque muchas partes son tan impresionantes que o tan así que no la gente a veces no me cree no 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 pero yo no te juzgo ni mucho menos a mí se me hace sorprendente y quiero pensar que de cierta forma pues pues digo estamos ayudándote a porque yo yo por lo que me dijiste has intentado contar esta historia varias veces y no la has podido contar entonces este pues te agradezco la confianza porque pues obviamente un caso como estos es un caso muy muy personal y te quiero agradecer como te digo la confianza por platicarme esto